FUSI No tengo nitro Como la de aquí, que cosas... ¡Punchale! ¡Oh! ¡El idiota! ¡El idiota! Digo, fue que no fuiste... ¡La habia salvado! ¡Mira los subnormals! Nah, no la habia salvado Esa cuestión... No, iba pa' fuera, iba pa' fuera No, iba pa' fuera ¡Buena! ¡Yo si! ¡Buenísimo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Dale, dale, dale! ¡Juegos! Finalmente hizo un gol Tan orgulloso de este momento Y ahora si le ganó por dos puntos ¡Chígate! ¡Eh! ¡Le gané el viaje! Ya esta Matilde Cállate, cierra los hijos Por favor no Por favor no Bueno, es que esa es la cosa Y que no voy a dar a lo tanto De la gracia De la gracia De la gracia Oye, ese hijo ¡Mofate! ¡Mofate! ¡Me voy! El que le pega es gay El que le pega es gay ¡No me choque! ¿Yo qué? ¿Te choques? ¿Yo me fui para otro lado? ¡Vuelta! ¡Veta! ¡Dale, dale, dale! ¡Abeja! ¡Me mandaron una bola! ¡Vamos! ¡Juegos! ¡Me daos! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡NO! No puede ser Oh, Saúl, desgraciado ¿Cómo le veo hasta así? No le creí, me dio miedo Pero si no había nadie Cinco minutos más tarde Saúl, te juro, aprieta tanto las nalgas que parece que les puedo hacer doblar al hambre en toda la cuestión Que comentario más estúpido Tiene que empujarme acá, por favor Pero si yo estoy adelante Uno nunca sabe Ya, nomás Uy, mira que va bonito eso Uy, subrayado destacado, tío Es eso mismo Ponte llora por un nitro Pues si Oh si Igual que Chao, oh si No le pegue, dale azul No esperaba nada Y me dice No puede ser Uy, menos mal Dale azul, solo, 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 solo Aaaaaaah Pero No, esto no tuviste que hacer a propósito No te creo que la hayas fallado hacia esa velocidad Me da miedo Me pone nervioso Como el que ocupa fotolock todavía Centro ¿Qué pasó? Se le cayó el net No, no fue el internet ¿Qué pasó? Le tiraron del cable Dale Es tuya, es tuya, es tuya El Ya, es tuya Es tuya Yo escuché que me hacía un café Y todavía Qué bien Es como que el juego no acepta que se habla de eso Eso mismo Ahora, no sé, los servidores van a cranchar Va a haber un terremoto Bueno, bueno Puta Ay, se puede hacer tan bueno en este juego hasta que yo me sorprende Tipo el piru Aprovecha Sí, pero no voy a solo Leite a haber sido directo Dale, veía ¿Qué? ¿Se está dormido? ¿Se le pegó? Hermano, el cock mono está... No 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 La perdió solo Es que Raúl lo vi en primera persona No me lo esperaba, la verdad Bueno, este amigo que me... Que hace tiempo que no le dije que iba a jugar y siempre se volvió Ay, que es bueno para jugar Ya Que no quiero jugar viernes 13 No El viernes y el sábado 14 El viernes y el sábado 14 Ah No No Dale, Saúl Dale, Saúl Dale, Saúl Dale, Saúl Dale, Saúl Que caiga el suelo Que caiga el suelo, mierda Sí, pero eso le iba a pegar ¿Será hasta el fin del Hombradaño? Puede ser No, no termino con ¡Empel! ¡Qué bonitito! ¡Vamos! ¿Ya tenéis clip en qué? ¡Empel!